Continuamos hablando de deporte local, esta vez el próximo domingo sobre la competencia que vamos a tener en el Parque Recreacional La Pinera, donde el atletismo y el ciclismo son protagonistas. El atletismo y el ciclismo nuevamente se unen para la organización de un evento deportivo, esta vez el próximo domingo 31 de marzo en el Centro Recreacional La Pinera. La invitación es a todos los onzoneños, niños, jóvenes y adultos para que participen del CROC de atletismo que se va a realizar el próximo 31 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el Centro Recreativo La Pinera, donde van a participar diferentes categorías, niños desde los 9 años hasta ya personas adultas. La invitación es que se animen a participar y por allá lo esperamos. Aún está abierta la convocatoria para la participación en este evento que además del despliegue físico espera integración de las personas. Este evento tiene por nombre Grand Prix de MTB, es para todas las categorías, inscripciones totalmente gratis, esperamos participación de toda la comunidad que es aficionada a este tipo de bicicletas de MTB, ya que va a ser una mañana muy agradable, es un circuito que se realiza allá dentro de la pinera, las inscripciones como ya lo dije anteriormente totalmente gratis, a partir de las 9 de la mañana serán las inscripciones el mismo día, esperamos buena participación, ya que aquí hay buena acogida por este tipo de bicicletas, los menores de 12, de 12, 13 años pueden participar también en bicicletas de cross, requisitos, presentar el documento de identidad para así poderlos inscribir en las diferentes categorías.